El sol está que quema, los bikinis se dejan ver Agua, arena y mucha acción, un verano de locura con canacel Un verano con calor, un verano con sabor Vamos a con los amigos viendo la televisión Un verano de locura, un verano con esta quema Un verano de locura, un verano con esta quema